¡León! ¡En su vieja patrónada! ¡Y muchísimas gracias a todos! ¿Dónde está Fortunato León? ¡Dónde está el medio rojo Fortunato León! ¿Dónde está la señora Rufina, por favor? ¡No te duermas, ah! ¡Que sigue la pieza! ¡Y esto suena! ¡Qué dice Manací Coyón! ¡La forma salida, la forma salida, la forma salida! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Ey! ¡Nos pasis, nos pases, nos pases! ¡Cerre, baila, baila, baila! ¡Cólo, a tope, no, a tope! ¡Eso, beso, beso! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 o no?